Bienvenidos a su canal Haciendo Rería Guasimo Hoy este es el segundo video que les voy a mostrar De el portón De tres charolas Pónganse busados Aquí ahorita ya armamos Lo que vienen siendo los dos marcos El otro día ya se los dije ayer Como lo armamos Y ahorita les voy a mostrar la continuación Este es el segundo Contra marco Si se fijan Aquí amigos Parientes, tome la decisión Ya vi que les había comentado Que supuestamente la puerta iba a quedar más o menos En la segunda charola grande Pero me quedaba muy cortita, muy chiquita la puerta Entonces la decisión Que tome es para hacerla hasta Hasta la otra línea Hasta la otra punta Aquí les metimos un tubular De una y media Que viene siendo Este va a ser como Nuestro Marco Del contramarco De la puerta Ok De la puerta independiente Ok Poco a poco les voy a ir mostrando Ahorita ya Nomás aquí vamos a poner Vamos a sacar nuestra Nuestra medida De aquí a aquí De aquí a aquí Para hacer nuestra puerta Que va a ir independiente Este es la mesa base Con tubular De una y media Ok Parientes Así como les explicaba Hicimos nuestra puerta Esto aquí Todo aquí Se fijan Todo es una puerta independiente fíjense aquí les pusimos solera de este lado para que no se alcanzara a ver para adentro y aquí de este lado si se fijan ya quedó abierto pero por atrás un poco más para adelante se le va a poner una solera para que no se vea nada para adentro esta es una puerta completa de lámina de charola como les dije y continuamos parientes bien parientes ya está terminada la segunda hoja ya tenemos la primera esta es la segunda con la puerta este ya el tercer video que viene siendo portón con charola parte 3 este es el 2 parte 3 es el siguiente ya van a ver con la charola así ya montado y pintadito si les gusta el video denle para arriba puro like saludos a todos mis suscriptores haciendo herrería guasimo